Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video quiero mostrarles el poder que tiene la inteligencia artificial para nuestros negocios. Muchas personas piensan que de pronto la inteligencia artificial no es propiamente para cada uno de sus negocios, pero yo les digo que la inteligencia artificial de verdad nos puede servir para todos, todos los negocios. Les explico por qué. Porque hace que nuestro negocio se vuelva un negocio escalable, ¿sí? Es que hay una diferencia entre el crecimiento versus el escalamiento. Miren, tradicionalmente, cuando un negocio inicia, digamos, un almacén, un restaurante, un negocio local, entonces digamos que lo primero que tienen que hacer los dueños del negocio es tener dinero, invertir dinero, ¿sí? Cuando invierten dinero, este dinero les puede generar dinero. Es decir, ellos van a montar, ellos van a montar el negocio como tal y van a comprar, van, por ejemplo, a adecuar el local, van a, qué sé yo, a comprar mesas, vitrinas, si es un restaurante van a tener cocinas, van a tener que tener en producto. Entonces tienen que invertir una cantidad de dinero para generar más dinero. Entonces, a medida que van teniendo cosas, los costos van subiendo, ¿cierto? Cuando tienen, por ejemplo, productos, cuando tienen, por ejemplo, más inventario, cuando para realizar la producción de pronto tienen que conseguir más empleados y el negocio va creciendo. Entonces, cada vez tienen más gastos, comprar más computadores, un contador, una secretaria, en fin, dependiendo el tipo de negocio. Si fuera un restaurante, entonces necesitan más mesas, ampliar la cocina, más comida. Y entonces cada vez, por ejemplo, si fuéramos a entregar productos, necesitamos cómo repartirlos. Entonces el negocio va creciendo, pero asimismo los gastos van creciendo, ¿no? Cada vez tenemos más gastos y puede que el negocio empiece a generar más ingresos, pero asimismo los gastos van creciendo. Sí, el negocio va creciendo como tal, pero entre más, entre más ingresos yo quiero, tengo más gastos. O sea, en un negocio tradicional los gastos siempre van muy altos en cuanto a los ingresos, ¿sí? Entonces digamos que estas personas que están trabajando en este negocio quieren tener más ingresos. Entonces van, montan otro local igual y en este local tienen la misma cantidad de gastos, ¿sí? Y esto se llama crecimiento empresarial. Los gastos permanecen altos y los ingresos pues va generando y va cubriendo los gastos. Pero, ¿qué tal cuando entra alguna crisis económica? Algo pasa, como en todos los negocios, viene una caída en los ingresos. Entonces la empresa ya no puede sostenerse. Puede ser cualquier cosa, un cambio en la economía, cambio del dólar, una pandemia, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa y entonces la empresa ya no alcanza a cubrir esos gastos, ¿sí? Eso es lo que llamamos crecimiento empresarial. Ahora, si nosotros empezamos un negocio, no importa cuál negocio, y lo hacemos de la mano de la inteligencia artificial, miren que con poco podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial empieza a trabajar por nosotros. Entonces la inteligencia artificial va a ayudarnos a disminuir los gastos. Por ejemplo, los gastos, muchos gastos operativos, nos va a ayudar a disminuir los gastos en publicidad, en ventas, en vendedores, ¿sí? Lo principal, por donde entran los clientes, la adquisición de clientes, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a conseguir muchos clientes a bajo costo. Y si nosotros mantenemos nuestro negocio pequeño, eso es lo que se llama escalamiento. Es decir, una persona sentada en un computador, trabajando desde su casa con inteligencia artificial, puede empezar a generar ingresos. Sí, así nomás. Puede empezar a generar ingresos. Y esa misma persona, a medida que vaya utilizando mejor la inteligencia artificial y todas las herramientas, va a conseguir cada vez más clientes. Entonces los ingresos van a seguir subiendo, pero los gastos se mantienen igual. Siempre los gastos se mantienen igual. Entonces cada vez empiezan a tener más gastos y más ingresos y los gastos se mantienen igual, ¿sí? Digamos que en un caso dado quiere crecer un poquito más. Entonces digamos que contrata a una persona adicional, compra un equipo nuevo, que también esa persona empieza a trabajar con inteligencia artificial, una ayudante, alguien para... Pero la inteligencia artificial continúa con los mismos costos, ¿sí? Tiene unos costos muy bajos, pero entonces esos gastos no se incrementan a medida que va creciendo la empresa, o por lo menos muy, muy, muy poco, ¿sí? Entonces una persona, dos personas trabajando con inteligencia artificial pueden generar muchos ingresos. Esto es lo que llamamos escalamiento, ¿sí? Nuestra empresa crece, sí, en ingresos, pero no crece en gastos, ¿sí? No crece en personal, no crece en maquinaria, no crece en locales, no crece en vehículos. No es necesario porque estamos usando la inteligencia artificial para vender cada vez más, ¿sí? Entonces si nosotros nos sentamos en nuestra casa a trabajar y a vender productos, por ejemplo, nosotros podemos hacer que todo el proceso se haga por fuera de nuestro hogar, ¿sí? Puedo trabajar desde la casa, como viene haciendo mucha gente desde que empezó la pandemia y terminó la pandemia y continúo trabajando en casa. ¿Por qué? Porque los gastos siguen pequeños. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial para mantener nuestro negocio pequeño, pero que los ingresos vayan aumentando y los gastos se mantengan siempre, por lo menos en un límite bajo, bajo. Entonces mi negocio sigue pequeño, pero continúa generando mucho, mucho, mucho más dinero sin tener que aumentar los gastos. Eso es lo que nos ayuda a la inteligencia artificial. Bueno, les voy a mostrar como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede hacer para, aquí los gastos, los gastos bajos y los ingresos altos, perdón. Bien, entonces, tengo una persona trabajando con inteligencia artificial y esa misma persona el primer mes podría generar mil, digamos dos mil dólares, por decir algo. Con la misma infraestructura, esa persona el segundo mes podría generar tres mil, el tercer mes podría generar seis mil y el cuarto mes podría generar diez mil. Es un ejemplo, ¿sí? Cómo manteniéndose pequeño en las mismas circunstancias cada vez genera más, 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 más dinero. ¿Y cómo lo puede hacer? Digamos que voy a iniciar yo un negocio. Tengo una idea de negocio, ¿sí? Yo esta idea de negocio se la entrego a una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, ¿saben qué hace? Mejorar la idea, aterrizar la idea. Me va a dar muchos conceptos, me va a dar el contexto como tal de la idea y cómo puedo yo ir mejorando ese negocio, esa idea de negocio. Entonces, me va a dar los procesos, las estrategias, los copies. Los copies son como los guiones de venta, los mensajes, los anuncios e incluso me va a ayudar a conseguir los primeros clientes potenciales. Imaginen eso. Ahora, lo que me dé esa inteligencia artificial, yo se la llevo a otra inteligencia artificial que es la que me crea toda la parte publicitaria. Me crea imágenes, videos, audios, documentos, todo lo que necesito para empezar a vender esa idea de negocio. Pueden ser productos o pueden ser servicios que yo esté ofreciendo. Ahora, todo eso yo se la entrego a otra inteligencia artificial. Son varias inteligencias artificiales que están trabajando en este momento y están trabajando muy bien. Entonces, esa tercera inteligencia artificial me consigue los clientes y hace todo el proceso. Los que hayan estado en un seminario mío, yo les he explicado cómo es el embudo de marketing, adquisición, conversión y retención. Y esa tercera inteligencia artificial me genera todo. Lo hace todo. Y eso se lo envía a una cuarta inteligencia artificial. Digamos, una cuarta aplicación para que ustedes me entiendan. Cada una de estas son unas aplicaciones que uno simplemente hace que compartan información entre ellas. Uno les lleva a la idea de negocio y ellas empiezan a compartir información entre sí. Esta cuarta inteligencia artificial conversa con los clientes, los atiende y cierra las ventas. Es decir, mire que todo el negocio está basado sobre inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, esta inteligencia artificial es como un cerebro humano. Tiene autoaprendizaje. ¿Sí? Ese autoaprendizaje, la inteligencia artificial en ese proceso de autoaprendizaje va tratando de mejorar todos los procesos cada vez irle llegando a más clientes, cada vez reduciendo los costos que en sí son muy bajos, pero los tiene, pero los va mejorando. Es decir, si yo con 100, digamos, con 100 dólares me conseguía 100 clientes potenciales, ahora puede que consiga 200 clientes potenciales. ¿Sí? La inteligencia artificial aprende de los procesos e incluso de dónde está la gente y cómo debe hacerlo. Lo que yo hago como emprendedor es vigilar que todos estos procesos estén funcionando correctamente. Yo estoy alimentando de información a la inteligencia artificial y eso es lo que hacemos. El ejemplo más claro es este. Ian. ¿Sí? Ian es un robot que es capaz de hablar con mis clientes, atenderlos y venderles cualquier producto. Yo lo que tengo es que darle la información a Ian. Ian es Intelligent Assistant Model, que es un asistente inteligente para ventas. ¿Sí? Ese es Ian. Yo tengo a Ian instalado en mi negocio. Ian puede manejar varios productos o varios servicios que yo ofrezco. Sí, depende la información que yo le entregue. Yo le entrego a Ian, mira, estas son las características del producto, estos son los precios, así es que debes cotizar, así es donde me pueden encontrar, así es que la gente compra. Toda la información yo se la entrego a Ian. ¿Sí? Se la escribo. Simplemente se la escribo, puede ser en una hoja de Word, se la escribo. Ian recoge esa información, la lee y luego cada vez que un cliente le hace una pregunta, él responde correctamente. Miren, se las voy a mostrar. Yo estoy vendiendo en estos momentos un curso. Sí, voy a entrar aquí a mi página. El curso precisamente, el que ustedes encuentran si están viendo este video en esta página, encuentran Marketing y Seminario Taller en mi página andrescardoso.com ustedes encuentran este curso. Yo le di toda la información acá, todo lo del curso, lo que se aprenderá, por ejemplo, la fecha. Bueno, esto es una fecha que yo puse porque en este momento estoy haciéndolo en esta fecha. Ustedes pueden estar viendo otra fecha, digamos, si están viendo este video después de esta fecha, yo puedo estar promocionando nuevamente el curso y está en otra fecha. Pero acá cuando lo estoy haciendo es jueves 28 de septiembre a las 3 de la tarde. ¿En dónde? También puede ser en otro lugar que yo lo esté haciendo, puedo cambiar el lugar. Aquí está en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Cedes Alitre, en Bogotá, sí, el día jueves 28 a las 3 de la tarde. Sí, miren, acá dice jueves 28 de septiembre 3 p.m., Cámara de Comercio de Bogotá, Cedes Alitre. Aquí está la ubicación, aquí está quien dicta el seminario, que soy yo, acá hay una información, acá está mi red social, Andrés Cardoso en Facebook, ustedes me pueden seguir y hay 1.233.640 personas que me siguen en este momento. Ustedes simplemente hacen clic ahí y ahí ya me pueden seguir o le dicen acá seguir página. Sí, acá dice, y ya miren los costos, los costos, yo los tengo aquí en la página. Dice que hay un descuento hasta el 22 de septiembre y dice que la entrada general cuesta 100.000 pesos, pero si la compran con descuento costaría 80.000 pesos y tiene estos beneficios, ¿sí? La entrada preferencial cuesta 150.000 pesos, pero si la compran con descuento, cuesta 120.000 pesos con estos beneficios. La entrada goal, 180.000 pesos, si la compran con descuento antes del 22 de septiembre o la fecha, la fecha que esté ahí en la página en ese momento, en el momento que, digamos, ustedes pueden entrar ahorita a la página y van a encontrarse con esto o con otras fechas, Dependiendo en el momento en que ustedes entran. Dice que cuesta 150.000 pesos, está aquí la ubicación, conferencias anteriores, lo que ha dicho la gente que ya ha asistido. Bueno, ahí está la información, miren, si le da clic acá, si ustedes le dan clic aquí, comprar ahora, por ejemplo, esta, esta entrada, entonces se van a un link de pago a través de la herramienta Wompi que yo estoy usando en este momento. Puede ser otra herramienta porque también uso PayU, también uso Ipeico, pero en este momento estoy usando Wompi, me está dando una buena tarifa, entonces la estoy aprovechando. Cuesta 80.000 pesos y aquí la gente puede pagar con Visa, Mastecar, American Express, pagar con QR de Bancolombia, transferirle a la cuenta Bancolombia, pagar con Neki, con todas las cuentas a través de PSE o en efectivo en un corresponsal bancario, ¿sí ven? Todo esto está en la información. Entonces, ¿qué hace Ian? Yo le entregué esta página, volvamos a la página andrescardoso.com y hay una información adicional que puede que no esté en esta página, pero yo le entregué, Ian entra a esta página y lee toda la información, inclusive ve los videos, si hay videos ahí, ve los videos, puede ver los videos y sacar información de ahí, ¿sí? Y adicional, yo le puedo colocar mucha más, mucha más información. Ahora, voy a entrar a la página para que vean que yo tengo el vendedor en este momento activo, voy a entrar a la página, voy a entrar aquí desde mi celular, miren, acá tengo mi celular, es un celular, un celular Android, ¿sí? Acá tengo un celular, voy a entrar a la página, les voy a mostrar aquí la, voy a compartir la pantalla de mi celular aquí, listo, aquí ya estoy en mi celular, estoy en la misma página, miren, estoy en la página andrescardoso.com, que era la página que estábamos viendo ahorita, aquí en andrescardoso.com está la misma información, está exactamente la misma información. Ahora, miren que aquí en la parte de abajo, si alcanzan a ver aquí en la parte de abajo, está un botoncito de WhatsApp, ya sabemos, nosotros ya entendemos que ahí cuando uno toca ahí, ahí me van a responder por WhatsApp, ahí está Ian, Ian está ahí, listo, para responder, y les quiero mostrar cómo Ian responde, entonces, aquí exactamente en este producto está un Ian, pero pueden haber todos los Ian que yo quiera, entonces, yo puedo tener varios Ian, espérenme, es que ya había hablado con él, vamos a vaciarlo, así, vamos a vaciarlo, listo, entonces, lo primero que le preguntamos es, hola, estoy interesado en el seminario marketing IA, marketing con inteligencia artificial, entonces, yo le voy a enviar un mensaje a Ian para que él empiece a responderme, voy a hacer de cuenta que yo soy un cliente y le voy a preguntar varias cosas, preguntémosle, hola, estoy interesado en el seminario marketing IA, Ian recibe el mensaje, miren, ahí lo está y ya respondió y él dice, hola, soy Ian, el asistente de Andrés Cardoso, te responderé todo lo que necesites saber sobre el seminario marketing IA rápidamente y con claridad, en qué puedo ayudarte, ¿sí? Entonces, preguntémosle como yo si fuera un cliente, ¿de qué? Preguntémosle, ¿de qué se trata el seminario? Cuando yo le pregunte, puedo preguntarlo de la manera que sea, no es que sean respuestas automatizadas, no, Ian lo que hace es ir a buscar en toda la información que está en el sitio web y toda la información que está en el video y la información que yo ya le di y va a buscar la respuesta adecuada a esta pregunta, ¿sí? No es que él tenga ya la respuesta predeterminada como se hacen en muchos chatbots que ya tienen simplemente respuestas predeterminadas y es un robot respondiendo, miren, aquí es como si fuera una persona, le estoy preguntando de qué se trata el seminario, entonces, él va, está buscando la información y miren con qué velocidad viene y me trae la información, el seminario marketing se trata de cómo aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial para impulsar las ventas y el crecimiento de tu empresa, aprender a configurar chat GPT para vender y mejorar procesos, buscar nuevos clientes, crear campañas, configurar chatbot inteligente, esto, crear automáticamente anuncios, miren lo bien que me está respondiendo, también aprender a crear imágenes, videos, audios, guiones de venta y mucho más con pura inteligencia artificial, es una oportunidad única para descubrir el poder de la IA en el marketing y llevar tu negocio al siguiente nivel, miren, si ve, qué más le podemos preguntar, ¿cuándo es? Preguntémosle cuándo es ese seminario, Ian va, procesa la información y responde, el seminario marketing y Asia se realizará el próximo jueves 28 de septiembre en el horario 3 pm a 6 pm, preguntémosle otra cosa, ¿quién lo dicta? ¿quién lo dicta? Yo le puedo preguntar de cualquier momento quién es el conferencista o quién es el expositor, en este caso lo dicto yo y él va y busca la información la que vimos ahorita que está en mi página web, va, está buscando la información y miren, el seminario lo dicta Andrés Cardoso, un especialista en marketing digital y comercio electrónico con más de 15 años de experiencia, fundador y director de la agencia de publicidad digital Tumarsas, ha dictado más de 200 conferencias y capacitado a más de 50 mil personas en países como Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, México y Argentina, ¿quién lo dicta? ¿Qué es? ¿Qué más? Ya le preguntamos cuándo es, qué es, bueno, listo. ¿Cuál es la dirección? ¿Sí? Pregúnteme cuál es la dirección, miren, ¿qué le voy a hacer? ¿Cuál es la dirección? Voy a escribirlo mal, a ver si él logra entenderme, ¿cuál es la dirección? ¿Sí? Ahí la escribí mal, porque le puedo responder, sí, miren, de cualquier manera le puedo preguntar y él sabe cómo responder, ¿sí? El seminario se realiza en la Cámara de Comercio de Bogotá de la sede de Salitre en la dirección Avenida El Dorado, miren, me manda hasta un enlace de Google Maps, si yo toco ahí, me manda el enlace de la ubicación y miren, ahí, listo, Cámara de Comercio de Bogotá y acá yo simplemente les digo iniciar indicaciones y puedo llegar, si voy en mi vehículo puedo llegar fácilmente, miren, como le mando la dirección, preguntéme otra cosa, digamos que yo no voy en carro, sino le hago cómo hago para llegar, ¿sí? ¿Cómo hago para llegar? Y él me va a responder, si puedo preguntarle de cualquier manera, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo llego desde el portal desde la, de la 170? Él sabe, él sabe contestar, démosle un momento mientras responde, ahí llega, mira, a la cámara se vuelve a la C del Salitre, pues, ah, bueno, ahí me dijo lo mismo, ¿cómo? Preguntémosle, preguntémosle de otra manera, ahí me respondió más o menos lo mismo, preguntémosle cómo hago, o qué estación ¿qué estación de Transmilenio me sirve? Así, ¿qué estación de Transmilenio me sirve? ¿Qué, qué esta estación? Bueno, ahí lo dije dos veces, miren que incluso puedo cometer errores de ortografía, y el CMS en la cama de comercio ubicada otra vez, te recomiendo utilizar la estación de Transmilenio más cercana, que es la estación El Tiempo Maloca, desde allí puedes tomar un taxi o caminar aproximadamente 10 minutos hasta llegar al lugar del evento, Sí, creo que la estación es bastante cercana, creo que está exagerando de tomar un taxi, creo que camina incluso uno menos. Bueno, preguntémosle otra cosa, preguntémosle por ejemplo costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿O costos? ¿O qué precio tiene? Cualquier manera, él entiende la pregunta que le estoy haciendo, y baila, busca en la información que yo ya le entregué y me dice, mire, el costo de las boletas de ingreso al seminario marketing y avaria según la entrada que le he ya tenemos tres opciones disponibles, entrada general 80 mil hasta el 22 de septiembre, después 100 mil, después del 22 de septiembre, entrada preferencial 120 mil, 150 mil después del 22, y la entrada gol 150 mil, 180 mil, lo que les mostré, entró a la página y buscó esa información. Recuerda que puede realizar el pago a través de PC, Efecti, tarjeta de crédito, Nekio, Dado y Plata, ingresando a la página andrescardoso.gmail, incluso me mandó el enlace. Sí, miren que a veces la gente pregunta cosas raras, como una vez, alguna vez una persona me preguntó algo así, vamos a ver qué me responde. Mira que no tengo con quién dejar a mi niño de 5 años, ¿lo puedo llevar? A veces la gente pregunta cosas así como raras, pero podría darse el caso y la gente quiere saber si puede llevar al niño. Entonces digamos que yo tengo un niño de 5 años, lo quiero llevar. Mira, la recomendación es no llevar niños menores de 12 años al seminario, ya que es un ambiente empresarial y los niños pequeños pueden sentirse aburridos e incomodar a otras personas. Además, cada persona debe tener su propia entrada por motivo de seguridad. Te sugiero buscar una alternativa para dejar a tu niño durante el evento. Él mismo buscó esa opción de que es mejor no llevar al niño. ¿Sí? Que no llevan niños menores de 12 años. ¿Hay parqueadero? Preguntémosle. ¿Hay parqueadero? ¿Sí? ¿Hay parqueadero? Preguntar si hay parqueadero. A ver qué me responde. A ver si ya tiene bien la información. Mira, las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá de la CDSLIT cuentan con un número limitado de parqueadero para los asistentes y son gratuitos. Miren, no tienen costo, pero estos están sujetos a disponibilidad y no se garantiza que puedas acceder a ellos. Te recomendaría llegar con tiempo o buscar parqueadero en los alrededores como el Centro Comercial Salitre Plaza. Miren, yo nunca les dije eso. Yo no les di esa información. Él es el que está buscando esa información en su base de datos y está aportándola. ¿Sí? Preguntémosle, preguntémosle algo más. Entregan, por ejemplo, si ustedes quieren, entregan algún material, algún material, querámosle bien, material de apoyo. ¿Entregan algún material de apoyo en el seminario? Esperemos que responda. Mire, hola, sí, al participar del seminario se ve material de apoyo que te ayuda a implementar la inteligencia social en tu negocio. Este material incluye guías, ejemplos prácticos y otros recursos que te dan de gran utilidad. Además, podrá participar en una sesión de preguntas en vivo para resolver cualquier duda que tenga. No te lo pierdas, le está diciendo. ¿Sí ven? Aquí hay unos mensajes que él ha contestado. Miren, vamos a ver aquí algunas preguntas, cosas que ha respondido. Esto acá, Rosalba. Todo se ve buenísimo, interesante. Y cuenta cuánto cuesta el seminario. Miren cómo le respondió y le dio los costos. Veamos otras preguntas diferentes. A ver, alguna curiosa. Bueno, acá le dio gracias. No sé, terminó alguna conversación. De nada, solo me mostró esta parte de la conversación, pero yo puedo entrar en cualquier momento e intervenir y hablar yo. Sí, mira, acá le mandó un emoticón y lo entendió. Acá, ¿tiene algún costo? Y usted le dice sí, otra vez. Sí, lo que la mayoría de la gente pregunta es el costo, ¿sí? Porque eso es lo que... Acá, vamos a ver esta, esta, esta conversación. Hola, y bueno, acá parece que se equivocó. Ian, dudas, la verdad es que entré por curiosidad de manejo por herramientas digitales, informe y similares. Esto es hoy empírico. Hola, no te preocupes, en el seminario, mira lo que dijo, es hoy empírico. En el seminario marketing te enseñaremos paso a paso cómo configurar todas las herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos previos en programación. Nuestro objetivo es que puedas implementar estas herramientas en tu negocio de manera rápida y efectiva, ¿sí? Bueno, acá otra. Puede entrar en el mundo de hacer negocios para ofrecer mis servicios como asesor en diferentes ramas comercial, jurídica, etcétera. Ya soy longevo, por ello me es difícil, me cuesta el manejo de la tecnología. Hola, entiendo que puede ser un desafío, mira cómo le está respondiendo. Hola, entiendo que puede ser un desafío adaptarse a las nuevas tecnologías, pero el seminario marketing te ayudará a aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial para impulsar tus ventas y hacer crecer tu negocio. No necesitas tener conocimientos de programación ya que te mostraremos paso a paso cómo configurar todas las herramientas y te daremos ejemplos prácticos. Uy, la verdad me parece que vende mejor que uno. Además, durante el seminario podrás participar en una sesión de preguntas para crear cualquier duda que tengas. Te invito a que te unas y descubras el poder de la inteligencia artificial para llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Tienes alguna otra pregunta? Muy bien, Niana, entonces participaré en tu seminario. Gracias y éxitos por su labor. Hola, me alegra que hayas decidido participar en nuestro seminario. Estoy seguro de que aprenderás mucho y podrás tú llevar tu negocio al siguiente nivel. Gracias por tus buenos deseos y nos vemos en el evento. Miren cómo responde, de verdad, eso parece una persona que estuviera ahí. La verdad, a mí en un principio me asustaba como las cosas que hace y las está haciendo por mí. Miren que está entrenado para vender de una manera muy amable. Miren cómo lo hace. Si tiene alguna pregunta, no me deciden hacerla. Envía la información cuando se revisa. Ahora hay link de enlace. Estoy en Colombia. Hola, sí, una vez realices el pago recibirás una boleta de entrada electrónica a tu correo electrónico. Esta boleta contendrá la información sobre la fecha, hora y lugar del seminario, así como el enlace para acceder al taller virtual de implementación. Recuerda revisar tu bandeja de promociones o correo no deseado en caso de que no encuentres la boleta en tu bandeja de entrada. ¿Cuál es el precio? El precio de la entrada general es de 80 mil pagando hasta el 22. Otra vez le da los precios. Me hablas de 80 mil. ¿Son en pesos? ¿Eso son qué peso? ¿Colombia? ¿Dólares? ¿Euros? El valor de 80 mil que menciono es en pesos colombianos. Miren cómo entiende. Ah, listo. Grandioso día. Me despido. Buen día. Hola. Hola. Bueno, acá creo que se equivocó. No sé si... Bueno, me falta decirle que se despida, pero me parece que le respondió muy bien. Otra conversación. Mira lo que dice. Este dijo, no me interesa. Entiendo si en algún momento cambias de opinión y tienes alguna pregunta. No me hacen contactarme. Estoy aquí para ayudarte. Mira lo que le está diciendo este. Hola, Ian. Gracias por tu mensaje. Dejamos a escribirnos. Sin embargo, somos tres personas y dado que somos emprendedores con pocos recursos o recursos limitados y queremos estar en el curso práctico de tres horas, pero 150 mil por persona nos resulta un poco costoso. Pregunta, ¿tiene algún descuento? Gracias por tu respuesta y comprensión. Hola, entiendo tu situación económica. Mira, tu situación como emprendedor. Actualmente el precio de la entrada genera 80 mil por persona. Sin embargo, si desea acceder al taller virtual de tres horas, te recomienda adquirir la entrada presidencial por 120 mil por persona, ya que incluye acceso al taller virtual y otros beneficios adicionales. Lamentablemente, no contamos con descuentos adicionales en este momento. Perfecto. Si tienen, miren, a este le dice, agradecemos la respuesta. Mañana estaremos tomando la decisión que más se ajuste a nuestro presupuesto. Entonces, miren cómo, genial cómo responde. Bien, ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo responde en tiempo real. ¿Cuál cámara de comercio es? Seminario de marketing se realiza en la Cámara de Comercio de Bogotá de la sede Salitre. Acá, miren, aquí llegó otro mensaje. Carlos, bueno, con Carlos ya lleva una conversación larga, miren. Sí, vivo fuera de la ciudad. No, el taller es un complemento. él le está diciendo, vivo fuera de la ciudad y quiero saber si tomando el taller virtual tengo lo mismo que en el taller presencial. Dice, no, el taller virtual de implementación es un complemento del seminario presencial. En el taller presencial se enseñarán las bases teóricas y prácticas sobre el uso de la inteligencia artificial en el marketing, mientras que en el taller virtual se profundiza en la implementación de estas estrategias. Por lo tanto, recomendarle asistir al seminario presencial para aprovechar al máximo el contenido. Mira, acá llegó otro. ¿Sí ven? Lo estamos viendo las conversaciones en tiempo real, cómo le está respondiendo. Todo esto lo ha respondido en los últimos minutos. Miren, hoy es 11 de septiembre, el día que estoy grabando este video y miren, acá, déjenme ver, miren todo lo que ha respondido hoy 11 de septiembre, miren, todo esto lo ha respondido hoy. O sea, cómo está vendiendo. Yo estoy monitoreando y yo puedo entrar aquí, hablar y corregir si él comete un error. ¿Sí? Estoy viendo que ha cometido un par de errores, pero en general está hablando y respondiendo muy bien. Vamos a ver cualquiera. Este. Miremosle la conversación. Sí, acá. Acá, gracias por comunicarme. A ver, permítame un momento para tener su mensaje. Gracias. Sí, bueno, acá dos veces le respondió de pronto porque él también tenía un robotsito aquí respondiendo, pero era una, 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 una respuesta predeterminada. Expliquen de qué se trata. Hola, soy Ana, los intentos del Cardoso Semana. Es un evento donde aprenderás a utilizar la inteligencia artificial para potenciar tus estrategias de marketing. Ahí le respondió bien. Valor, el valor de la entrada es de 80 mil. Tiene un valor, sí, la entrada preferencial. Todo muy bien. Yo quiero, bueno, yo quiero participar, le dijo. Me alegra que esté interesado en participar. No me gusta que lo esté saludando tantas veces, entonces voy a tratar de corregirle eso ahorita para que no lo salude tantas veces. Le voy a decir que salude una sola vez. El seminario se realizará el próximo jueves, sí. El seminario se realizará en la Cámara de Comercio, sí. ¿Cómo hago para participar? Mira, hola, para participar en el seminario marketing y adquirir tu entrada a través de la página www.andrescardoso.com. En esta página encontrarás los botones de pago para elegir la entrada que te interesa. Una vez realices el pago recibirás una boleta de entrada electrónica en tu email con el cual podrás ingresar al seminario si tienes alguna otra pregunta estaré encantado de ayudarte. Estos son de las cosas más poderosas. Mira, miren lo que le pregunto acá. Hola, buenas tardes. No me quedó claro el valor exacto en pesos colombianos. El valor de la entrada general es de 80 mil. La entrada preferencial, sí. Ahí le volvió a responder bien. Alguien me respondió, me preguntó por acá. Luego le confirmo, estoy en Barbosa para programar el viaje. Bueno, acá esto no me gusta, no me gustó cómo le respondió. Yo ahorita puedo entrar acá y corregir. Bueno, estas fueron de ayer. Veamos las de hoy. 10 de septiembre, hoy, 11 de septiembre, porque como les comenté, yo puse a Diana a volver a, digamos, a continuar la conversación. Vamos a ver qué respondió a Wilmer. ¿Cuánto vale? Le respondió bien. Sí, Espejos Bogotá. Hola. Bueno, sí, otra vez aquí le respondió porque es una, sí, aquí son dos robots hablando. No he podido ver que no, mire, lamento que no hayas podido te recomendar el servicio de conexión. Me tenia asegurarte de tener la última versión del productor. Ah, bueno, no ha podido ver el video. Debe ser que no, no ha podido ingresar. Digámosle, acá yo puedo ingresar. Puedes ver el video en la página. Esto es lo bueno, que yo puedo entrar y corregir lo que de pronto él no dijo. Y lo bueno es que él está aprendiendo de estas correcciones que yo les estoy dando. Sí, acá. Yo entro otra vez. No voy a detenerlo. Listo. Ahorita él puede continuar. ¿Tiene algún valor? Entiendo. Muchas gracias. Sí, mire, le respondió bien. Vamos a ver si hay algunas preguntas raras. Mira, acá de pronto se desconectó por un momento y mira lo que respondió. Hola, disculpa, en este momento no puedo procesar la información. Cualquier duda que tengas, por favor, ingresar a la página W. Andrés Cardoso con consultor donde entenderemos aquí. Y ahí en Andrés Cardoso hay otro robot que también yo puedo entrar a manipular. Entrar en un material de apoyo. Hola, sí, participan, recibirán material de apoyo que te vayan a implementar la inteligencia artificial en tu negocio. Este material incluye guías, ejemplos prácticos, otros recursos que te darán de gran utilidad. Además, podrás participar en una sesión de preguntas en vivo para resolver cualquier duda que tengas. No te lo pierdas. Ah, mira, por fin alguien preguntó hay parqueada. Ah, pero este era, este era yo. Ah, no, si este era ayer, ¿me recuerdan? Sí. Palmeira, eh, listo. Hola, soy Ian, acá otra vez, recorridos inmobiliarios. No, miremos, miremos unos más recientes. Bueno, estos fueron hoy. Estos fueron hace poco. Sí, señor Costos, los que definen. Ah, está preguntando Costos, miren cómo respondes, que eso es lo que quiero que vean. Acabo de preguntar y miren cómo está, ah, bueno, está diciendo que yo vivo en Anapoima. Vamos a ver qué le responde. Lamentablemente el seminario se llevará acá únicamente en la ciudad de Bogotá, por lo que tendrías que desplazarte hasta esta ciudad para poder adestir al evento presencial. Te recomendaría revisar si en un futuro se organizará algún seminario en tu ciudad consideraría posible viajar a Bogotá para aprovechar esta oportunidad de aprendizaje. Miren lo bien que respondió. Si es que me gusta mostrarles, voy a irle mostrando, eh, cuando responde a preguntas un poco más complejas, ¿sí? Porque si es el precio, pues parece que sí, la información, miren, parece que sí. Eh, aprendes a configurar un chatbot de WhatsApp inteligente, sí, mire, me interesa lo de WhatsApp y él le está diciendo que te ayudará a mejorar tus procesos de venta y atención al cliente. Esto mejora mucho, sobre todo cuando llega mucha gente así, como nosotros traemos y ya empieza a llegar muchísima gente interesada. También en el seminario les voy a enseñar cómo se trae esta gente interesada a este chat, porque esa es la idea. ¿Para qué tener un chat que responde automáticamente, rápido, a muchas personas al mismo tiempo? Veamos que acá volvió a responder. Sí, señores, se ve interesante. Vamos a ver qué le responde. Miren, hola, ahí, ¿sí ven? En tiempo real, les mostré. Te responderé todo lo que necesitas saber sobre el seminario de marketing rápidamente y con claridad. Si te interesa asistir al seminario de taller, esto es lo que aprenderás, configurar un chat, configurar chat GPT para vender y mejorar procesos y buscar nuevos clientes, campañas de publicidad que da con IA, configuración de chatbot inteligente de WhatsApp, creación automática de anuncios, sitios web, landing page, tiendas virtuales y más. Sigan creación de imágenes, videos, audios, guiones de ventas y mucho más con inteligencia artificial. Todo esto ustedes lo pueden tener, sí, esto es una inteligencia artificial que le está dando esta información a otra inteligencia artificial y miren cómo está respondiendo en tiempo real y son muchos mensajes que están llegando al mismo tiempo y aquí, o sea, imagínense cuántas personas yo necesitaría para estar respondiendo todo esto con esa velocidad. Acá ustedes pueden tener eso, pero la inteligencia artificial que también hace otras cosas. Por ejemplo, yo hice un video para promocionar este evento que me lo hizo una inteligencia artificial. El video es este, díganme qué les parece. Seminario Taller Marketing IA Descubre el poder de la inteligencia artificial para aumentar tus ventas y lleva tu negocio al siguiente nivel. Te enseñaremos cómo aprovechar al máximo las capacidades de la IA para impulsar el crecimiento de tu empresa. Te mostraremos la herramienta más poderosa que puedes usar para conseguir clientes. Seminario Taller Marketing IA Aprenderás cómo crear un chatpad de WhatsApp inteligente que puede contestar a todas las preguntas que te hagan los clientes de manera natural y es capaz de cerrar ventas. Estará disponible las 24 horas del día y puede mantener cientos de conversaciones simultáneas. Aprenderás a crear páginas web para ventas en tan solo unos minutos, así como para campañas de publicidad y estrategias de ventas automáticas. También aprenderás a crear imágenes, videos, sonidos, textos y mucho más de manera fácil y rápida utilizando todo el poder de la inteligencia artificial para vender. Tendrás un robot inteligente que te ayudará a gestionar tu negocio mejorando todos los procesos y optimizando los recursos. seminario-taller marketing y acompáñanos el próximo jueves 28 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá a partir de las 3 de la tarde. Inscríbete ya y lleva tu negocio al siguiente nivel. Organiza Digital Tumar Estrategias de negocios para una era digital ¿Qué les pareció ese video? Genial. Está muy bien hecho. Miren que el guión, las imágenes, la voz, la música, toda es hecha con una inteligencia artificial. Todo me lo hizo una inteligencia artificial. Creo que, como siempre, yo entré y corregí algunas cosas. Algunas cosas que tal vez no me gustaron, como que yo entré y corregí, pero tomé mucho. Yo creo que tomé el 70, 80% de lo que me dio la inteligencia artificial. Lo tomé y estoy vendiendo este evento con todo lo que me está diciendo que la inteligencia artificial ¿Qué haga? Este evento en realidad lo estoy vendiendo yo, claro, pero en un 70%, digamos, lo está vendiendo la inteligencia artificial. Entonces, imagínense que yo estoy en mi negocio y el 70% de las ventas la está haciendo la inteligencia artificial. Digamos que para cerrar ventas yo me estoy apoyando, yo estoy haciendo y con un equipo humano que tengo, está ayudando en ese otro 30% a cerrar las ventas. O sea, el 70% de todo el proceso lo está haciendo la inteligencia artificial solita, solita, y está vendiendo. Y en un 30% yo le estoy ayudando a corregir ciertos errores que pueda estar cometiendo, a vigilarla, a responderle a la gente cuando la inteligencia artificial no supo qué responderle, pues yo entro y respondo, o no respondió de la manera más adecuada. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, no estoy dejando la inteligencia artificial sola, sino que la estoy apoyando con el componente humano, lo está apoyando a la inteligencia artificial, pero igual está haciendo el 70%. Entonces, imagínense ustedes reducir el 70% o hasta 80% de los costos que ustedes tienen en su negocio. Imagínense, gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando vayan a crear un sitio web, la inteligencia artificial lo puede hacer y va a ser mucho más económico a la hora de crear las campañas de publicidad, los videos, sonidos, guiones de ventas, todo. Todo eso, la inteligencia artificial les va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Por eso, los invito a que me acompañen en el seminario taller, ahí en la página Andrés Cardoso, van a ver la fecha exacta. Ahorita, en este momento, yo lo estoy haciendo para el 28 de septiembre con el descuento que va hasta el 22 de septiembre. Si ustedes de pronto están viendo este video en otra fecha porque estoy repitiendo otra vez el seminario, pues pueden mirar en la página andrescardoso.com cuáles son las fechas, pero yo quería hacer este video antes porque estamos en el proceso de estudio de la inteligencia artificial porque es el primer evento que vendemos con pura inteligencia artificial. Los eventos que vendíamos anteriormente pues no usaban inteligencia artificial, sí usaban publicidad digital, pero no inteligencia artificial. Nosotros tomamos esos datos y ya los poníamos a trabajar, enviar correos, llamar, enviar WhatsApp, pero era un trabajo más manual. Ahora miren cómo está el proceso automatizado y lo bueno es que este vendedor que está aquí y todo lo que hace la inteligencia artificial les voy a enseñar cómo implementarlo en su negocio. Así que los invito a que me acompañen en el seminario Marketing IA para que pasen de verdad su negocio al siguiente nivel. Bueno, nos vemos en el seminario. Chao, chao.